Con el permiso de la Presidencia, compañeras y compañeros senadores, presento ante ustedes dictamen de las Comisiones de Pesca y Acuacultura y de Estudios Legislativos que aprueba con modificaciones la minuta con proyecto de decreto por el que se reforma el párrafo segundo del artículo 64 de la Ley General de Pesca y Acuacultura Sustentables para que se incorpore el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura en el proceso de autorización de la pesca de fomento. Sucede que en nuestro país, cuando hay algunas especies sujetas a captura o explotación, que ante algunas instancias o empresas extranjeras desean participar en lo que se llama pesca de fomento o de investigación, el requisito para autorizarlo es, en este momento, de acuerdo a la ley vigente, en el artículo 64, que únicamente sea la secretaría, es decir, la zagarpa a través de conapesca la que autorice que los extranjeros puedan tener actividades de pesca de fomento en la captura de algunas especies marítimas. Con esta modificación que se está haciendo del artículo 64, estamos incorporando, y lo leo textualmente, la secretaría deberá coordinarse con el Instituto Nacional de Pesca y Acuacultura para que éste emita las opiniones de carácter técnico y científico para permitir la pesca de fomento en el caso de científicos técnicos o instituciones de investigación extranjeros, para lo cual hará del conocimiento de las Secretarías de Relaciones Exteriores y de Marina las peticiones que reciba de extranjeros o de organismos internacionales sin perjuicio de los demás requisitos que deban de cumplirse en términos de la legislación aplicable. ¿Cuál es el objetivo de esta modificación? Pues que nuestra entidad pública en materia de investigación, que es el INAPESCA, también participe junto con CONAPESCA en este tipo de autorizaciones que en algunas ocasiones se vuelven conflictivas o incluso son sujetos de algunas situaciones dudosas. Por lo anterior, el hecho de incorporar a esta institución tan prestigiada en México en el tema de la investigación, también organismo desconcentrado del gobierno federal, le dará mayor credibilidad y transparencia a este tipo de autorizaciones de permisos para que extranjeros vengan pues a realizar actividades de pesca de fomento en nuestro país. Por lo anterior, les pido a esta honorable Asamblea, amigas y amigos senadores, su voto en favor de este dictamen y tener en nuestra legislación pesquera vigente una condicionante más para autorizar pescas de fomento a extranjeros. Por su atención, muchas gracias. Gracias.